¿Qué será? Que las ganas de tenerte no se me van Noche tan dura, la del otro día Tan inocente que se veía Una locura cuando tú me miras En un baile como las olas del mar Tú y yo trucho dando vueltas a rular Pendiente que en cualquier momento te puedo robar Si estás pendiente de mí, ¿por qué dice que no? Si yo vine por ti, me voy a descomputar Una locura cuando tú me miras En un baile como las olas del mar Tú y yo trucho dando vueltas a rular Pendiente que en cualquier momento te puedo robar Me gusta vestir caro yo de Nike Gucci, Prada y ahora también quieres de la Fendi Dime si voy como un raíl Quizá me vale como mi Toda hecha para mí Ya no me voy ni de aquí No sé ni qué hacer Si quieres volamos otros pa' ir nadando por RD Quiero tratarte como si yo nunca tuve otra mujer Oh, ya tú tienes otro novio Y me debo mover, oh Que me molestas obvio Déjame convencer Trae el guito pa' aprender Pa' que la pasemos el 6 Y si no cae en la ley no pasa nada Y si tú quieres beber y conmigo borrar el cassette Te puedes quedar en casa Una locura cuando tú me miras En un baile como las olas del mar Tú y yo trucho dando vueltas a rular No entiendes que En cualquier momento te puedo robar La 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 No te paseo con ella, pero tú me dices que solo es lo feo, ¿no es? Yo quiero llevarte conmigo a paseo, pero ella me dice que solo es lo feo Si sabes tesoras que no va a goceo, pero es que tu cara te nuestro deseo No tiene ninguna foto ni historia porque tampoco tiene redes sociales Dice que no somos iguales, me tacha que debo de aprender sociales Pero esa sabe soy bandido, dice que a mi valilla no le asusta Le gusta porque tengo recorrido, y mis enemigos todos se frustran Nunca me vendo a besar submarino, bajo del agua la bala no escucha Tengo peleas, cintena mi lucha, no me preguntas que hay en mi hucho Dime que seguro que tú la ves, si me piensas un poco la noche Soy yo solo que está al revés, oye Luna, por qué, por qué, por qué, yo ya no sé Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé Luna, dime que seguro que tú la ves, si me piensas un poco la noche Soy yo solo que está al revés, oye Luna, por qué, por qué, por qué, yo ya no sé Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé Yo no soy patrito, me llamas torbo, me tumbo solo hablando con monstruos Béseme a mí, tu cama es un horno, no sé feliz o perdí su morbo Y que tiene a otro, si solo sé, se le baja el rap por caché Solitario me creo, che, el amor, historia, anime Baila, bailame como tú son pocas, baila, bailame, le besé en la boca Baila, bailame como tú son pocas, baila, bailame, le besé en la boca Luna, dime que seguro que tú la ves, si me piensas un poco la noche Soy yo solo que está al revés, oye Luna, por qué, por qué, por qué, yo ya no sé Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé Luna, dime que seguro que tú la ves, si me piensas un poco la noche Soy yo solo que está al revés, oye Luna, por qué, por qué, por qué, yo ya no sé Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé Yo quiero llevarte conmigo, paseo, pero ella me dice que solo lo feo Si sabes, te sobras que me baboseo, pero es que en tu cara te meto un deseo No tiene miedo, una foto, ni estrella, porque tampoco tiene redes sociales Dice que no somos iguales, me tachas que debo de aprendes sociales No sé lo que tienes que me tienes todo el día Pensando, sueñando, carrería No de modelo de pasarela, caminando por la sierra, todos la quieren mirar Lo que tienes Paso el tiempo contigo hablando y me dice que solo se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, solo se mantiene Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tienes Lo que tienes, ah, ah, lo que tienes, ah, ah Debería escribirte todo un libro, pero no sería un cuento No sé ni cómo escribirlo, malo pero lo lleva adentro Me dice que soy aburrido, que yo no la llevo pa'l centro No me gusta el atocigo, a solas disfruto el momento De lo que tienes, y sí que tienes, y va y se viene Quieres dos nenes, una casa y un Mercedes Aunque faene, no hay noche que no frene No hay quien la llene, si su corazón la agradece Lo que tienes Paso el tiempo contigo hablando y me dice que solo se entretiene Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, solo se mantiene Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tienes Ah, ah, lo que tienes Ah, ah, ah Otro día echándote de menos, porque de tus besos ya no puedo olvidarme Y aunque no te diga mucho que te quiero Sabes que no duermo sin primero besarte Y yo sé que a veces no soy sincero Pero mami chula, no quiero lastimarte Sabes que es lo nuestro verdadero Y tengo mis canciones para dedicarte No sé lo que tienes, que me tienes todo el día Pensando, soñando que eres mía Cuando no te veo yo siento una agonía Como si estuvieras posiéndome un policía Y me dice que no andes con otra Si supiera lo que por ella haría Y tus padres no te quieren conmigo Por eso que siempre nos vemos con días Modelo de pasarela caminando por la acera Todos la quieren mirar Ella me pelea, pero dice que no será Pero yo no soy cualquiera y en la noche voy a amar Y me dice Manuela, oye, soy una normal Tanja Panamera, yo no la llevo a cenar Trota por la arena con su cuerpo de sirena Dice conmigo, se queda y yo no me dejo casar Tú sin mí, ¿qué vas a hacer? Yo debo de aprender Ahora está sin ti mujer No avanzó la amanecer No puedo tocarte, entonces tú bórrame No puedo soportarme Chao, pa' sentirme bien No sé qué tiene Pero sus amigas le dicen que el Benny es un bandido Y eso no conviene Esa sabe que me celan Me paseo con la tola Y eso le entretiene Pero el Jacob no se enamora Y eso le impresiona Porque no se puede ¿Cómo? No se puede ¿Cómo? Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando Y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo No le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme Pero mira que no puedo Por lo que tiene Ah, ah Lo que tiene Ah, ah Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando Y me dice que sola se entretiene Se gana lo suyo No le gusta lo de otro Solo se mantiene Quiero olvidarme Pero mira que no puedo Por lo que tiene Por lo que tiene Por lo que tiene Me tiene peleando haciéndome Y todavía está conociéndome Y dice que está querriéndome El malo está mintiéndome Y siento que yo tengo un síndrome Como si estuviera tú diciéndome Al otro día yo estoy yéndome Te la pasas por la noche oyéndome Y sé que algunos están criticándome Un policía se pasa siempre odiándome Me paga el abogado no dejándome Sago de comisaría escribiéndole Y no la enamoré cantándole Si no a su vecino robándole Y luego en el barrio jodándole ¿A qué se le pasaba escribiéndole? Y sabe que no soy de llevarte en Bogarty Ni lambo eso yo no quiero Si primero va mi madre Y luego si eso ya va el dinero En la noche llama Llama, llama y no pone pero En la noche llama Llama, llama el desespero Dime quién está tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino y te sigo buscando Y no corro, mejor voy andando Y como tú lo haces Nadie me lo hacía Me guardaba los paquetes de los policías Fumando por onza Ella ni tosía Con el novio que tenía Estaba aborecía Ahora está conmigo Y ahorita crecía Se pintó el pelo Ni la conocía Mi cama es un gym Ella tiene membresía Se hace la seca Pero siempre me decía Entiende mi carrera Mi guerrera Le di mis pistolas Y las guardo en su cartera Me las como todos los días Mami que es altera Solamente contigo Bajo la bellaquera No nos protegemos A capela Salimos del ghetto Con modelas Le compré unos pantilus Y dime lo modela Dice que no me quiere Pero como me será Y cuando salió el sol Tú tenías la misma sonrisita de anoche Y cuando nos despedimos Tú no te querías Ni bajarte del coche Le dimos par de horas Sin meterme una pepa Solo 5.12 Un turno completo Son las 8 am Pero empezamos a las 12 Dime quién está tú pensando Camino oscuro Sin estar viendo Camino y te sigo buscando Y no corro Mejor voy andando Tú quieres conmigo Y eso yo lo sé Pero te gusta enredarme Delante la gente No me conoce Luego siempre quiere quedarse Gucci, Fendi, Dior De todas las marcas Tiene los trajes Tú eres superior Si vienes conmigo Se va de viaje Mami no soy malo Yo soy bandolero A veces me rayo Si me quedo en cero A veces peleamos Pero por los celos Tiene noches un hombre Que son de velo Y tú me quieres Que me case Y eso yo no puedo Puede que la llame Que algo en desespero Me tiene hackeado Como videojuego Pero si le doy En la noche no juego De que te hablaron de mil Si eso ya lo sé Cuentan mentiras Un par de voces Bolso combinado de dulce Me gusta su andar Y la roce Me volviste loco Mirándote La hablo un poco Vistándome Si yo la toco Colándome Me quita el cabro Besándome Dime ¿Quién está tú pensando? Yeah Camino oscuro Sin estar viendo Yeah Camino y te sigo buscando Yeah Y no corro Mejor voy andando Yeah Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh 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 Si música ya moriré Yo se lo cobro Y se enfada porque no me enamoro Y no puedo comparar Tú la plata y el oro Oh, oh Y se a la Sí fuese música ya maría locoro Y se enfada porque no me enamoro Y no puede comparar Tú la plata y el oro Comparándome si no te valoro Y poder despertar sin tener ningún pero O tener que yo decirte te quiero Yo soy de valorar más mucho el dinero O de vivir tranquilo en mi sendero Y tú queriendo elaborar Un amor de candelero Y quieres llevar y sujetar Tú solita esas dos velas Queriendo ver como así por ti me muero Queriendo a todo ese sentir Sentir es como sentir el desvelo Por ti no puedo vivir Y sobrevalorar Pa' que tú sobrevaloras en vez de sobrevolar Y volar conmigo todas las horas si tú quieres bajar Pa' que tú en esa hora se mete sobrevolar Volar conmigo en la hora Viste sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime, dime qué dirá Y dime qué dirá Me da las doce y yo ya yo quiero verte Cómo se siente besar a un delincuente Cómo se siente besar a un delincuente Sabes ya cómo sos Y que no me juego mi suerte Hacer dinero antes de ver la muerte Veo que estás soltera pero no estás con cualquiera Veo que estás de pena y eso no se puede quitar Veo que no me espera y que hará otro Pero está tu vera Veo que pasó mi era y no lo puedo evitar Tú peleándome siempre es necesario Y tú cola para mí algo necesario Porque ella no me quiere ni en su radio Me tiene mi cabeza en un calvario Ya no me pase obvio por su barrio Y me escucha sonando a mí por la radio Yo quiero dibujarte con mi cario Robarte como princesa del mario Casi nunca contento y preguntan por ti Y me hago loco Antes iba en la moto Ahora verme de piloto Y no quise terminar así Ahora solo te veo la foto Ahora es que me falta yo la noto Ahora ella no quiere y estoy roto Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y te, y te, y te, y te sueño Y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y yo sueño Y yo sueño y en mi sueño Aparece y de repente coge y me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y te, y te, y te, y te sueño Y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besa Y dime qué dirás Y dime qué dirás Y tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo Y dime, dime qué dirás Y dime qué dirás Haciendo cosas que solamente yo te diría No se te ocurra Lo malo de la mente no se borra Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra La abrimos rápido con nuestras piernas A oscuras sin la linterna Sin llevar una vida tierna Tú solo vives lo moderno Tu vida es como de un cuaderno Nosotros los galabatos Pasar el rato, hacer los datos Yo no suelo decir niñato Porque el niñato que es en un rato Y tú siempre supersticiando Hablando raro de los novatos Uno siempre ha sido bueno Igual a que no reparto plato A veces se lo malo A veces se lo malo A veces se lo malo Dice No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detestas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puerta El que la sigue siempre la consigue A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verá yo siendo amigo Del que es enemigo De mi amigo De mi amigo La K la ve dentro de un terrado Por dentro estoy aterrado Pero no puedo ni miro al lado Este dinero yo lo he sudado Tomando riesgos en la misión Castigado porte en ambición El humo me nubla la visión Con una vida como ficción Soñaba con yo ser bueno Y me tocaba a mí despertar Con un infierno con demonios Y ninguno me fue tu car Soñaba con un futuro Y nunca lo he podido yo ni lograr Perdona solo a mi madre Que conmigo tuvo pasar No soy tú A mí me gusta el respeto Y no la pinto siempre discreto Criado yo con los traquetos Mídete tu actitud Y no actúes como necio Tu cabeza le pongo precio Y tu vida yo te la desprecio A veces lo malo sigue Pero nadie lo persigue El que la sigue siempre la consigue Nunca me verás yo siendo amigo Del que es enemigo De mi amigo De mi amigo No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puesta Del que la sigue siempre la consigue No soy falso y eso molesta Yo si destaco y tú lo detectas El que la sigue siempre la consigue Envidioso que mucho cuesta Tú estás abajo en esta puesta Del que la sigue siempre la consigue Hoy es frío Hoy es frío el far Hoy es frío el far Hoy es frío el far Y no sé si ella me provoca o lo hace por hacer El pelo negro color caramelo Es de esas que te deja noche sin consuelo Y no te miento en redes la observo Subiendo foco y yo me lleno de celo Y no sé si ella me provoca o lo hace por hacer Tiene un grupo loca Si siempre les habla el miel Y sé que le gustó por no parecer de aquel Mi tía tú eres especial Y yo que me pongo de lo más vulgar Solita a ella sí le gusta bailar Y si la beso yo la pongo a flotar Fotos conmigo no puede colgar Y lo que yo hago no lo puede hablar Me dice por qué soy así de peculiar Y le digo que no te puedo contestar Le gusta que sea maleante Y sabe que tiro pa'lante Si alguno a ella le tira Puede que en su mismo barrio yo me plante Y sabe que no voy elegante Me conoce ella de antes Me dice que me vigila de las otras Ella no quiere fiarse El pelo negro color caramelo Es de esas que te deja noche sin consuelo Y no te miento en redes la observo Subiendo fotos yo me lleno ya de cero Y no sé si ella me provoca o lo hace por hacer Tiene un grupo loca si siempre les habla el miel Dice que le gustó por no parecer de aquel Tiene esa carita que tú me pones lo sé Y no sé si ella me provoca o lo hace por hacer Tiene un grupo loca si siempre les habla el miel Y dice que le gustó por no parecer de aquel Y no sé si es porque tú lo haces, no entiendo nada de qué Y tú bailándome a mí siempre por la noche Y yo mirándote no paro de vencerte Me dice que me veo cara En la noche quiero un show mío sin máscara Rompo ese vestido de marca cara Y sabe que si baja el Benny no azara Dime qué hace Quiere el pelo y ya se hace Baila el ritmo de la base Y me eleva pa' otra fase Un momentito Emilio Pucci Soy una muñeca, soy un pussy exclusive Unas que brillan como el diamante de Lil Uzi Yo no quiero ni perco ni tuzi Yo me fumo uno que se huele hasta en rusi Encima una joyerí Conmigo no hay tonterí Encima una joyerí Pareco una joyerí Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Pacquial Esas de las que le gusta jugar con mi mente Y luego siempre ella conmigo se termina fatal Tiene unas amigas son de mentira y las convenzo Para que ellas de mía a ti ya te puedan hablar Si tu sabes como soy que yo mentiras no las cuento No me dejo para nada En percos ya puedo romper En cuatro fácil todo ese monumento Me gusta vacilar y tu sola habla en mano Si vienes conmigo chanel en la mano Tengo soldados 300 como espartano Una verdad como un piano Me dice que me veo cara Baby eso es la percha lo llevo con arte Me dice que soy como rara Podría ser modelo de un video de antes Flow 2000 Primien los tiempos de antes Flow 2000 Yo original y yo farsante Original Pazca Pusique Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 La Bajal, yo vestí la flor tu traje La Bajal, con el Berlín, 22, Barcelona Free Sufial, hoy es Free Mustafa, ya Free el fan, hoy es Free Mustafa, ya Bacal, la B y la J, la B Bajal, la Bajal, la Bajal, la Bajal